Amaury, usted puede consultar, ir a llamar al consultorio del doctor Amaury García Silverio llamando al 809-475-899-99. Sobre todo por WhatsApp. 809-8... Justamente iba a decir que por WhatsApp. 809-475-899-99. Usted ahí cuando lo marca le va a salir el WhatsApp y se puede comunicar para hacer cualquier consulta con el doctor Amaury García. Sí, tú sabes que en esta época lo más práctico, y eso hemos aprendido los psicólogos, los psiquiatras, la medicina en términos general, que es más fácil ya hacer la cita a través de WhatsApp, en vez de llamar, en vez de llamar, hacer la cita por WhatsApp. Así es. Porque queda registrado, el médico incluso puede tomarse si hay alguna pregunta, alguna puntualización a hacerlo. Yo creo que definitivamente nosotros tenemos, hay una cantidad de llamadas, una cantidad de llamadas que nosotros tenemos que darle respuesta. Diga usted. Buenos días. Un placer de Santiago. Lo seguiré donde quiera que vaya. Muchas gracias. ¡Ay, lo dijo! Doctor, que es sumamente importante para mí, porque mi madre está padeciendo mucho de la espalda. Primeramente ella fue estilista por muchos años, no sé si eso tiene que ver. Y siempre le han hecho muchos estudios, y mami no sale de una. ¿Qué edad tiene tu mami? El mar, 63. ¿63 años? ¿No es joven, joven? Sí. ¿Tú tienes como 40? ¿Cuántos años tienes? 44. 44, bien. A ella la última tomografía que le hicieron la semana pasada, doctor, le voy a dar el diagnóstico por el tiempo. Sí. Dice que tiene hemiojama vertebral. No, un hemangioma. Hemangioma. Ay, es como se me dice. No, no, no. T6 y T7. En T6, ajá. Y espondilosis. Ajá, espondilosis. Dorsal. Perdón. Dorsal. Dorsal. Dorsal, doctor. Ajá. Sí, perfecto. Te respondo por el aire, corazón. Gracias. Tú sabes que yo nací en Santiago. A mí me parieron en Santiago. De Altamira me fueron a parir al hospital de Santiago. Sí, porque figúrate, en Altamira no había. Comadronas habían. Ah, habían comadronas. Habían comadronas, pero mi mamá era mujer muy joven. Pero las comadronas estaban allá arriba en la montaña. Estaban, estaban, no. Si tú supieras que cualquier, yo creo que tú naciste con comadronas o tú naciste en un hospital. No, yo nací en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ya estaba funcionando. Ya estaba funcionando. ¿Qué pasa con esta señora? Mire, tal como usted dice, la posición de su madre en sus actividades laborales, esa posición inclinada, eso hace. Y haciendo fuerza. Y haciendo fuerza. Además, muchos de estos pacientes tienen dolor en el hombro, tienen dolor en la articulación del hombro, en el codo. O sea, se da una serie de complicaciones que son bastante interesantes. ¿Qué es lo importante en este caso? Es establecer la terapéutica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar eso? Pero antes, entonces, yo creo que hay una pregunta obligada. ¿Cómo nosotros hacemos? El diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Nosotros, con la historia que usted nos ha facilitado, amigo, amiga, que nos distingue con su audiencia, nosotros nos enriquece, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, cualquier, un abogado sin historia, un investigador, un policía sin historia, es difícil de llegar al diagnóstico, de llegar a la conclusión, ¿sí o no? Sí. Entonces, el método científico nos ha enseñado a que hay que hacer una historia. Pero luego que hacemos esa historia, que es, por ejemplo, ¿a qué usted se dedica? Los médicos preguntan la edad, no es porque son metiches. Esa es la entrevista que hacen los médicos. Esa parte anamnética, esa historia clínica, es fundamental. Si usted va a un médico y ese médico, lo que hizo fue que le dijo, ajá, ¿y qué es lo que le duele aquí? Ah, perfecto, mire, hágase esto, no, hágase esto, tómese esto y tráigamelo, mire. No le pague. No, no es que no le pague, cómo no. Lo que yo le aconsejo es que usted ponga en duda si va a volver. ¿Por qué? Porque la medicina se encarga de hacer una investigación que se basa en eso. Entonces, el diagnóstico se fundamenta sobre todo, se va a fundamentar sobre todo, ¿en qué? En esa historia clínica, pero entonces existen estudios que son complementarios. Radiografía, esa radiografía de 1846 de Rönger en Alemania sigue siendo aún útil en el 2021. Pero para la señora, ¿qué se supone ella debe hacer para su madre? Pero le estamos diciendo, tiene que establecerse, ella dice que tiene un hemangioma en T6, T7. O sea, que ya ella está diagnosticada. Espera, espera. Que tiene unas artrosis en la columna dorsal. Entonces, ¿qué es eso? Hay un proceso degenerativo. Ese proceso degenerativo, entonces, ¿qué hacemos con ella? Quitarle el dolor. ¿Con qué se quita el dolor? Con los analgésicos convencionales. Y siempre el médico tiene que individualizar si hay alergias. Hay unas familias diferentes de medicamentos. Y existen además neuromoduladores. Existen fármacos que son complementarios. Entonces, por eso el paciente tiene que ir donde el facultativo. Como decía Héctor, la depresión y como decía tú, eso no es un juego. Tiene que ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo. Si usted quiere consultar con el doctor Silverio, con Amaury García, usted puede llamar a WhatsApp. Al 809-475-899-999. 809-475-899-999. Entonces, el diagnóstico, decíamos nosotros, que se hace con la historia clínica. Se hace una radiografía de la parte afectada. Y complementariamente con esa radiografía bien hecha, parado y sin zapato. Eso es fundamental. Parado y sin zapato. Parado y sin zapato. Debe hacerse la radiografía de la columna vertebral. En proyecciones, preferiblemente, anteroposterior, lateral y oblicua. Y, además de eso, una resonancia magnética de 1.5 tesla. ¿Por qué? Porque la columna vertebral tiene... ¿1.5 punto qué? Tesla. ¿Tesla? Tesla. Pero ese no fue el inventor de la electricidad de aquello concerniente a los carros eléctricos. Sí, pero ese es el apellido de ese gran científico. Entonces, fue un injundioso. Entonces, diagnóstico, diagnóstico que quede claro. Radiografía, la historia clínica, radiografía y la resonancia magnética. La tomografía no está indicada de primera línea. Y fíjate que la mayoría de la gente, lo que se hace es, básicamente, radiografía. Pero, Amaury... Hay una... Hay una... Información. Hay una información. Pedro Ángel, tenemos para ti un minuto, hermano. ¿Cómo estás? Saludos, no me den tan chin, denme mucho siempre. Es que no tenemos, no tenemos... Tú te mereces todo, pero no tenemos tanto hoy. Perfecto, pues vamos al güiro. Miren, un estudio que realizó Neurociencia de Héctor Guerrero Heredia, determinó que el 56% de las pacientes que van en busca de asistencia psiquiátrica padecen de trastorno de pánico. Dije, las pacientes, es decir, son mujeres. Las mujeres son las que van a visitar al psiquiatra, también dice el estudio, y hay una serie de condiciones de esas pacientes que van desde que tienen título universitario hasta las que están solteras. Ya saben, las mujeres no se queden solteras. Tengo otra información, y es que dos sociedades médicas de endocrinología y la Asociación de Egresados del Instituto Cardiológico Dominicano abogan porque la vacuna del COVID se aplica a los enfermos con enfermedades crónicas no transmisibles, entiéndase, diabetes, problemas cardiovasculares y cáncer. Y finalmente quiero dar una información que puede ser útil. Claro, siempre. Todo lo que tú das es muy útil, Pedro Ángel. La plataforma tuya se llama Resumen de Salud. Eso es lo más actualizado en la Asociación de Salud de República Dominicana, Centroamérica y Caribe. Lo último que ibas a decir, querido. Bueno, el estudio Petscan, que es una especie de fotografía o de filmación que se le hace al cuerpo de los enfermos de cáncer, ya está disponible en el país a través de la clínica Breu y Rodi, que es un centro especializado en tratamiento de cáncer. Ya tú sabes, te vamos a pasar la factura por la promoción. Gracias, Pedro Ángel, querido. Siempre tan puntual en todas tus aseveraciones. Amaury, yo vi que la policía tomó preso a una persona, a un joven, y lo agarró a propósito de riesgo y el diagnóstico del dolor de espalda. Lo agarró y lo tiró a la camioneta y los pies de ese muchacho se fueron. Te lo voy a comentar ahora mismo. A la columna. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede pasar en esos casos? Mira, eso puede provocarle a esa persona una fractura del cuello. Ay, mamá. Y costarle la vida. ¿Cómo fue? Así mismo, ¿cómo puede ser? Así mismo, querido Eladio. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque el contenido que hay, lo que hay dentro de la columna. Nosotros estamos hablando de dolor. Sí. Pero esto es para pasar hace dos o tres semanas hablando. Sobre todo por lo dinámico, la gente que llama con tanta, que tenemos que hacerle caso al insumo básico que es la gente. Diga usted, pero ese muchacho, diga usted, buenas. Buenas. Sí. Espérese. Aló. Dígame. Dígame rapidito. Ah, que yo quiero decirle, yo estoy, hay psiquiatra. El psiquiatra no está hoy, mi corazón. El lunes. El lunes. ¿Qué es lo que tú le quieres decir? Rapidito. Ah, que yo tengo desde noviembre tomando medicina para eso. Ya yo no me siento triste, yo no estoy gritando. Excelente, excelente. Seguimiento con tu psiquiatra es lo importante. Y llámenos el lunes de nuevo, el lunes o el martes, cualquiera de los dos días. Diga usted. Buen día, buen día, buen día para los dos. Como rapidito, yo quiero, yo estoy haciendo, yo tengo 50 años primero, y estoy haciendo un poco de ejercicio, y cuando me siguen, yo trabajo sentado generalmente. Pero cuando me paro, yo ando como casi 10 pasos, y he bajado hasta que lo he interesado. O sea, yo quiero que usted me diga qué puedo hacer. Sí, mira, el tema de las personas que realizan actividad física, mira, aquí cualquier joven bien intencionado, aclaro, cualquier joven bien intencionado, profesional, porque trabaja, su profesión cuál es? Ser personal trainer, entrenador personal, le dice a la gente, dóblate así, tócate los dedos, ey, 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 como decía el merengue de, ¿te acuerdas de Ramón Orlando? Sí. Ah, ey, 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 tenga cuidado, tenga cuidado, ¿por qué? Porque una de las causas más frecuentes en los que se están entrenando es precisamente las lesiones de la espalda por hacer ejercicios inadecuados. Nosotros tenemos una cantidad que si yo te digo, tú te vuelves loco, tenemos una cantidad de músculos, de ligamentos que están en la espalda, porque decíamos, decíamos en la definición que cualquier, cualquier malestar físico en la parte posterior, o sea, en relación a la columna que va desde la nuca hasta las nalgas, ¿verdad? En el centro donde está. Cruzando por el huesito aquel. Terminando ahí, terminando en el huesito de la contentura, terminando en el famoso pichirí, eso es dolor de espalda, y está asociado con qué? Está asociado con los huesos directamente, la enfermedad de los huesos, los ligamentos, entonces por eso nosotros hablamos de lumbalgia, nosotros hablamos de hernia discal, nosotros hablamos de una serie de entidades, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El sujeto que tiene una actividad deportiva tiene que saber cómo realiza esa actividad deportiva. O sea, yo soy sedentario, escúchame a Mauro, yo soy sedentario. Hace mucho tiempo que no hago actividad física, y de repente, por la pandemia, por todo lo que está sucediendo, yo, sin consultarle a nadie, salgo a correr. ¿Qué puede pasar conmigo? Tú tienes la posibilidad de que uno de esos ligamentos que no están, los músculos, son estructuras que se acortan, tienen esa capacidad, la capacidad de contractilidad, de elongación. Pero si tú lo llevas más allá de su capacidad, se rompen. Ok. Ah, entonces podemos tener luz acciones, podemos tener que las fibras se deshagan, y eso es un problema, eso es un problema de salud, un problema importante. Atención, Noel. Noel, él sabe quién es, ¿verdad? Sí, él sabe. Noel es el que trabaja contigo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? El tratamiento, entonces, que sería, y hay dolores de espalda que son muy, que a nosotros nos toca mucho, el dolor, por ejemplo, por las hernias discales. Una persona, por ejemplo, entre los jóvenes de 20 y por ahí 20 años, que hacen mucha actividad y resulta que entre, se le instala un dolor de espalda, pero no ese dolor que decíamos del derrengamiento, ¿verdad? Que esa es la persona que se pone la mano en la espalda, y dice, ay, me duele la espalda, y en el sentido del cinturón. Si no el dolor que se instala ahí, en la región lumbar, y se va por la nalga, por las nalgas, perdón, se va por la parte posterior del muslo, y se acalambra la pierna y termina en los dedos, ese dolor es típico del dolor de las hernias discales. Entonces, es muy importante, muy importante, muy importante, que si usted tiene ese tipo de dolor, entonces, ese dolor se refiere, se está asociado a una hernia discal. Y es totalmente diferente a los dolores de la, de, de, ligado con la artrosis, ligado con el problema degenerativo de la columna, porque ya esas articulaciones se han puesto un poco en fe. Mire, usted empieza ganando, eh, llamando al doctor, eh, a Mauri García, porque usted lo va a llamar por WhatsApp, y usted lo puede hacer al 809. Escribir, escribir por WhatsApp. Perdón, usted puede hacerlo, eh, puede escribir al 809-475-8999, 809-475-8999. Diga usted, diga usted. Pero antes de que finalicemos, yo quiero que tú me hables de los tratamientos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El dolor de espalda, ya usted estableció, pasó, eh, dos días, tres días, usted tiene dolor de espalda, usted ha usado los analgésicos que usted conoce, la gente le dice, eh, mira, tómate un poco de rompesar away, eh, persígnate de espalda, haz lo que sea. O sea, el tratamiento que usted utiliza. Ahí no se hace el padrejón, ¿no? El padrejón, no sé lo que es, pero no fui a esa clase. Ahora bien, si usted, el dolor de espalda, ¿verdad?, ya lo diagnosticamos porque es de moderada, de moderada a severa. Incluso hay una pregunta suelta, el señor de Massachusetts, se me había olvidado. Sí, el dolor de espalda, el dolor de espalda, es causa de incapacidad laboral alta. Incluso se calcula en horas, en horas, días, la pérdida de trabajo por tanta gente que le da dolor de espalda y es una causa de discapacidad importante para que la gente, de ausentismo laboral, de que la gente deje de ir a trabajar y que uno termine dándole licencia por, en los casos de, de que se confirme que, entonces, si el dolor de espalda, ¿verdad?, tiene esa característica, entonces usted debe ir y buscar ayuda donde el médico y, principalmente, los médicos que estamos ligados con la patología de la columna vertebral, que somos neurocirujanos, principalmente, y el ortopeda entrenado en columna. Entonces, el tratamiento... ¿Y por qué tú haces aclaración? Porque la formación, aquí existe una escuela en la República Dominicana que forma ortopeda, hay varias, pero hay, el Gautier forma ortopeda e incluye en patología de columna. Las demás escuelas, hasta donde tengo conocimiento, no tienen en su currículum una formación en columna. Entonces, por eso, el ortopeda normalmente, cuando termina, tiene que hacer un entrenamiento. Los neurocirujanos, desde el primer día que entramos a neurocirugía, estamos vinculados con la columna vertebral. Por eso, es una... Un momento, por favor. Por esa razón, es bien importante hacer esa precisión. Diga usted. Diga usted. Sí, a ver, el poeta míster, el poeta oculto. Sí, yo no lo estoy escuchando bien. Busque un poco de señal, poeta, un poco de señal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, nosotros tenemos... El tratamiento va a consistir en analgesia. Vamos a quitarle dolor a la persona. Y el médico tiene que... Y el médico sabe qué tipo de analgésico le va a poner a su paciente. Pero la gama es amplia. Es amplia. O sea, tenemos AINES, tenemos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Desde la aspirina quita el dolor, hasta medicamentos opiáceos que son a base de morfina, que son de acción central. Entonces, la primera estrategia es qué? Quitarle el dolor. Una vez el paciente ha mejorado el dolor, también usamos neuromoduladores, pregabalina, usamos esteroides en caso de que se identifique que es un problema de una artritis, de una artrosis. Y hay un problema inflamatorio en las articulaciones. Podemos... El médico tiene una serie de herramientas que son amplísimas. Y por eso, entonces, el paciente entre... Pero siempre tiene que ser un especialista. Siempre, porque esto no es juego. Tú puedes terminar provocándole una gastritis a una persona por abuso de analgésicos antiinflamatorios. Entonces, hay un grupo de pacientes que nosotros, después que ha hecho mejoría del dolor, ese paciente nosotros lo podemos mandar a qué? Mejoró, lo mandamos a terapia física. ¿Para qué? Para fortalecer la musculatura vertebral. Si ese paciente aún así no mejora, entonces nosotros tenemos como un recurso, ¿verdad? En muchos casos, llevarlo a cirugía. Y la cirugía, ¿qué finalidad tiene en el dolor de espalda quirúrgico? Si es una hernia y está comprimiendo una raíz y no ha mejorado después de tres, cuatro, cinco semanas, ¿qué nosotros necesitamos en esos casos? Necesitamos, evidentemente, entonces hacerle una descompresión quirúrgica. Ahí siempre son invasivas las intervenciones. Habitualmente en la hernia, hay modelos que son menos invasivos, pero habitualmente la hernia tiene la necesidad, es el estándar. Pero hay modalidades mínimamente invasivas. Todavía la hernia, la gran tendencia en el mundo es a hacer la minectomía. ¿La qué? La minectomía, o sea, hacerla abierta para no entrar en esos detalles ya al final del programa. Y entonces el paciente también se opera cuando hay inestabilidad, cuando la columna es inestable, entonces produce dolor. El paciente, por ejemplo, puede tener dolor y yo lo veo mucho. Inestable, Amaury tú dices. Si esa columna, si esa columna se fracturó, ¿por qué se fractura? Por el trauma. Ese policía que trayó a ese muchacho puede provocarle una fractura de una vértebra. Ese paciente que tiene cáncer de pulmón de la matriz, como se dice en el pueblo, o sea, el pueblo llano, cérvico-uterino, de próstata, puede enviar metástasis a la columna vertebral. ¿Y qué puede pasar? Que se provoque una fractura. Y entonces los neurocirujanos o los cirujanos de columna podemos hacer ¿qué cosa? Podemos hacer entonces una cirugía para proveerle ¿qué? Estabilidad. Entonces, por ejemplo, yo en este momento me voy a desplazar porque tengo una cirugía de columna, ¿verdad? Para un paciente que producto de un trauma se le fracturó. Un muchacho joven con una fractura en la vértebra, creo que es T12, si mi memoria no me falla. Y ahora hay que ponerle a ese unos tornillos para estabilizarle la columna. Fíjate que esto es amplio y yo creo... Maury, llegamos al final de nuestro programa. Yo espero... Que nos escuchen, que nos escuchen la gente que está en todas las líneas llenas. Así es. Massachusetts o no sé de dónde, de dónde ese código y las otras líneas de aquí locales. Bueno, miércoles y jueves usted tiene al doctora Mauri García. Usted puede comunicarse con él por vía WhatsApp. Usted puede llamar al... Puede escribir al 809-475-8999. Mañana nosotros tenemos una cita en el recetario, doctor Guerrero Heredia, con la joven que está por allá, por Texas, que es nuestra cardióloga estrella, Lidia Soto. Mira que tú sabes lo que está haciendo, Lidia. Haciendo la receta caribeña para la salud de la gente. Así ya. Bueno, pues entonces eso será mañana, la receta caribeña. O sea, que el mondongo, los platos locales. Entonces ella lo está haciendo para que... Lo está haciendo científica. ...sean posibles degustarlos. Señores, muchas gracias. Esto ha sido todo en el recetario, doctor Guerrero Heredia.